¡Listo de mi corazón! ¡Arpa Maestro! Se oye la voz del dianero Ladran los perros y se oye el bramar del becerro Se oyen los caños cantando En la fría madrugada Se oye el murmullo del agua allá en la quebrada Ay mi negra caramba te estoy mirando de aquí Y una rosa encarnada que es para ti No reliches mi negra que mi cariño es pa' ti Te he querido mi zamba lejos de aquí Con la brisa mi negra va mi canción Y el cariño sincero de un trovador En la soga enlazado todo mi amor Y un pedazo mi zamba de corazón Con tu amor y el bramar de la fiera al sol Soy feliz y tenaz y tengo valor Con tu amor y el bramar de la fiera al sol Soy feliz y tenaz y tengo valor Por el camino helado Por el camino helado Se oye la voz del llanero Se oye la voz del llanero ¡Gracias!